Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a hablar de una posible colaboración con Splatoon y Fortnite Y que paso con la colaboración con IT Recuerda suscribirte si es que eres nuevo en el canal La verdad apoyas bastante Al igual que puedes dejar tu like en este tipo de videos para saber que te gustan Y sin nada mas que decir vamos a comenzar Bueno vamos a ir directo con el titulo de este video Que es la posible colaboración o crossover entre Splatoon y Fortnite Si es que no sabes que es Splatoon Es como un juego de disparos de Nintendo Solo que este trata de armas de pintura Y el que llene mas de pintura el espacio de su enemigo gana Pues hace algunos días uno de los filtradores de datos de Fortnite mas confiables Ha puesto un tweet en donde señala esta colaboración Van a estar viendo la imagen en pantalla Donde podemos leer algunas cosas Y al final podemos leer Squid Kid Que es uno de los personajes principales O el nombre que se los da a estos personajes que salen en Splatoon Si lo vemos desde una perspectiva de juegos Tiene sentido que podría haber una colaboración Yo podría sospechar que sería como un modo de juego Y algunas cosas nuevas en Fortnite Como por ejemplo una pistola de pintura Podrían agregar mientras esté esta colaboración Algún tipo de mochila O algún tipo de camuflaje especial para las armas Algún skin de estos personajes no lo creo Ya que son de formas muy diferentes A los que tenemos en Fortnite Pero tampoco descartaría esta posibilidad de alguna skin Entonces yo lo que sospecho Si es que esta colaboración se realiza Podría haber un tipo de modo de juego Tipo Splatoon Y algunas cosas para las armas Skins o lo que sea que haya Pero la verdad que esta colaboración Me parecería bastante bien Y se me haría un modo de juego bastante bastante divertido Y no te olvides de dejarme tu opinión Sobre esta posible colaboración de Fortnite Y que piensas que podrían agregar Sobre esta colaboración Y en otras noticias Hablando de colaboraciones con Fortnite Me han preguntado bastante Sobre todo en el video que hice Sobre la colaboración de IT con Fortnite Me han preguntado que si que pasó con esta colaboración Y por qué no hemos visto avances en Fortnite Sobre esta colaboración con IT Pues la verdad es que nadie sabe nada No se han filtrado ninguna información Además de la que se había filtrado hace tiempo Sobre lo del globo Pero eso es todo lo que tenemos en el juego Sobre IT Así que no se sabe si esto se va a llevar a cabo Al fin de cuentas Ya que la película creo que ya se estrenó Hace algunos días Y no tendría mucho sentido Meter algo relacionado con la película Una semana después del estreno Ya que la siguiente semana toca actualización Pero bueno Mientras no sabemos nada La verdad yo opino que si esta no es una colaboración Es como una especie de mención De Fortnite Que hizo a la película O sea Solo agrego un Objeto especial de la película En el juego Para que la gente la conozca Investigue que es la película Y tal vez se interese en ir a verla Tal vez solo fue una mención Pero ya veremos Que pasa en las siguientes semanas Si es que esta colaboración Avanza O se queda estancada ahí Y bueno esto fue todo por el día de hoy Recuerden dejarme acá abajo en los comentarios Que les pareció el video Y que opinan ustedes Sobre estas colaboraciones de Fortnite Recuerda que me puedes seguir En las redes sociales del canal Que siempre te las estoy dejando En pantalla E incluso En todos los videos En la descripción Recuerda suscribirte Dejar tu like En este mismo instante Ya que se apoyas bastante Y sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video O directo Hasta luego Adiós Bye